Estamos en Hala Nayarit, un pueblo mágico. Venimos a Feria de Elote, donde concursan el elote más grande del mundo. Y está súper grande. Como 10 veces más grande que el Tezistán. Es muy bonito alrededor. Montaña. Montaña. ¿Quieres subir a la montaña, Libi? Yo quiero, yo quiero también. Y parece que hay un volcán también. Sí, un volcán. Un volcán. Solo queda como 20 minutos para que empiece el concurso. Mientras, hay que comer. Para obtener... Ya que estamos prolificados. Pero este ya está metido. Hay una frijolza del canter. Está brincando los frijoles. No hay sol, pero está haciendo calor. Mucha humedad. Y estamos buscando dónde es el concurso. Porque dice que empieza a las 10, pero todavía no hemos encontrado. Hay que encontrar rápido para ver el concurso y a disfrutar toda esta feria. Está súper grande este día. Está súper grande y hay mucha gente. Muchísima gente. En la entrada había como 100 camiones. Sí, había mucho. Ya encontramos. Y justo cuando llegamos, escuchamos un aviso de que ya va a empezar el concurso. Sí, hay que ver, a ver qué tan grande. Sí, 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 sí. Para obtener... Oye, nos va a decir el centímetro a ver quién gana. El tercero lleva 10 mil, segundo 15 mil. Sí, en primer lugar 20. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, voy a comprar elote. Y finalmente tenemos acá toma. Bueno señora, ¿cómo que ya se ve? Así de mi tamaño mucho. Mira, pero este ya está vendido. Está pesado, ¿verdad? Ya conseguí elotes grandes. Los chiquitos lo vamos a comprar en la entrada. Yo... Bien feliz, sí, es elote. Te dejo. Nos retiramos del concurso porque todos, todos tenemos hambre. Muchísima hambre. Y se está tardando, entonces al ratito vamos a venir. Primero comemos algo. Sí, porque ni hemos desayunado y ya son las 10 y media. Pero ahora de aquí... Son las 11 y media. Ajá, 11 y media. Ajá. Hay que comer niñas, a ver qué encontramos. Ay, este es para mí. Ya saben que a mí me encanta el de huevo en salsa. ¿Provecho, aprovecho? Provecho. Es que este como tiene salsa no lo necesito. Puede ser. Ajá. Está picante. Y muy rico. La quesadilla con papas y chorizo. Y yo estoy comiendo el de huevo. Huevo en salsa que está un poco picante. Y rajas con elote. Hay que comer elote. Y aquí hay como menos elote, ¿verdad? Productos de elote. Sí, en Tecistán encontramos pan de elote, pie de elote, flanes de elote, todo. Todo lo relacionado con elote. Ajá, pero aquí... Está más grande, pero... Aquí es como más feria normal. Ajá. Pero tiene concurso y en la entrada venden muchísimo, muchísimo elote. Elote fresco. Ajá, elote es así. Y creo que también hay puestos donde venden elotes normal. Ajá. Sí, o sea, elote cocido. ¿Ya te lo acabaste? Pidió otro. ¿Sí, verdad? Sí. Pero lo que sí vi es tos y elote. Pues sí. Envasito. ¿Quieres envasito? Sí. Porque la vez pasada se me quedó elote en todos mis dientes. Entonces tú quieres envasito, tú quieres envasito. En palo. En palo. Y tú quieres un tostillo. Un tostillo. ¿Y Libby? No quiere nada. Va a compartir conmigo. Ah, ok. Van a compartir. Ese se ve bonito. ¿Sí, verdad? Sí. Ese es gordito. Como es envasito, tiene que ser bonito. Ajá. Estoy sudando de lo caliente y de la... ¿De la cámara? Sí. Sí. Sí se ve bravo, no sé. Ahí estás. Con ganas, con ganas. No puedo comer de tanto que me puso. Está llenísimo. Es que está muy caliente. Sí. Sí. El chile está muy rico. Está muy caliente. Sí. Sí, caliente. Ya comimos. Y también el postre. Así que vamos a ir a ver quién ganó. Quién ganó el primer lugar. Vamos, chicos. A ver si ya se acabó. Basta, ¿sabes qué? Basta. Basta. Es que normalmente me como el elote asado. Y hoy lo es como... Ah, con razón. Cocido. Es cocido. Todavía no ha terminado el concurso. Todavía. Todavía no. Aplausos. 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 Invitamos al ganador del primer lugar en este concurso del elote más grande del mundo, a Oscar Saúl Elías Pérez. Aplausos. 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 que calor está haciendo y vean donde compramos elote está llenísimo solo me falta comprar hojas de tamales que vendían en la entrada y también el chilito para elote y elote fresco vamos me puede mostrar este blanco yo creo que si me quedan me la compras si me llevo a esta sí para preparar tamales de elote una docena pero que estén bonitos bonitos ricos quieres que llevemos más para llevar a mi suero o una docena y media solo en esta temporada vienen muchos de compras verdad si solo en esta temporada lo venden todo el año pero esta temporada es cuando más se venden pero aquí se forma para vender quiero primero el chile cuánto sale este chile el vasito 25 gracias quiere uno en vaso gracias donde puedo comprar eso de que tamaño el chico mediano grande chico chico muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes que te haya gustado me puedes dar dos para llevar para una guaja creo que esta calle tiene más productos de elote vamos gracias gracias adiós que te haya gustado todavía no se acaba mientras vamos a hacer juegos de ferias Es la primera vez las niñas jugando en las ferias. Vamos. Vamos fuerte. Divi fuerte. Vamos yo. Vamos dos. El de 100, no el de 200 por favor. El de 20. Te cuido a esto, espérate. Con una mana está bien. Gracias. Tu premio. Tu premio. Manaste por lo menos algo. 10. Vamos. 11.